y tesoros y matones llaves del reino hay cinco versículos vamos a leer Lucas 12 dice es la buena voluntad del Padre darles el reino de Dios Lucas 12 32 es la buena voluntad del Padre darles el reino de Dios Mateo 16 19 dice yo te daré las llaves del reino del cielo y lo que sea que haces en la tierra será atado en el cielo y lo que nunca desaparece en tierra no deberá ser el reino del cielo Juan 11 14 14 3 14 4 Juan 11 43 y habiendo dicho esto lo amó a gran voz Lázaro fue fuera y el que estaba muerto salió atados de pies y manos con vestidos de sepultura y su rostro estaba atado con una rienda con una rienda Jesús les dijo suéltelo y déjenlo ir y en Santiago 4 en Santiago 4 en Santiago 7 Santiago 4 Por lo tanto por lo tanto a Dios tú resistes al diablo y durante ti Mateo 12 43 hasta 45 Mateo 12 dice cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo vaya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desacupada varita y ardonada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero los seres tesoros y matones punto uno Lucas 12 Lucas 12 32 es un gran placer para tu padre darte del reino amén de quien es el reino de quien es el reino es del padre que hace él con esto él lo da a quien se lo da nosotros porque lo hace porque él está muy feliz de hacerlo que es que es un reino que es un reino es una unidad política o territorio gobernada por un soberano la eterna soberanía espiritual de Dios o Cristo el reino de esta soberanía un reino o esfera en la que una cosa es dominante una nación que quiere como gobernante supremo a un reino reina tener un reino implica autoridad permiso gobernabilidad liderazgo control y dominio donde está el reino de Dios donde está el reino de Dios en la tierra porque todas estas cosas las naciones del mundo buscan y tu padre sabe que tienes necesidad de estas cosas más bien buscan el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas no temas pequeño rebano porque es un gran placer para tu padre darte el reino de Dios donde necesitamos estas cosas aquí en la tierra necesitamos estas cosas aquí en la tierra a quien le fue entregado el reino de Dios a quien le fue entregado la reina de Dios nosotros punto dos Mateo 16 19 Mateo 16 19 yo tendré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atar es la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos qué reino es esto qué reino es esto el reino de los cielos qué se nos da los llaves del reino del cielo claves implica bloquear bloquear implica puertas o barreras tener llaves tener las llaves implica autoridad permisos gobernabilidad liderazgo controlar dominio qué más nos ha dado qué más nos ha dado instrucciones explícitas y permisos para usar las partes los paros los llaves qué hacen las llaves ellos bloquean y desbloquean cosas quién tiene las llaves nosotros tenemos las llaves punto tres Juan once Juan once 43 hasta 44 y cuando hubo hablado clamó a gran voz lazaro buen hueva saben por qué el señor dice lazaro por nombre ven fuera porque si el señor no dice no dice lazaro todos ven fuera solamente lazaro lazaro ven fuera y el que estaba muerto salió atados de pies y manos con vestidos de ser cultura y su rostro estaba atado con una lenda jesús les dijo suéltanlo y déjenlo ir aunque lazaro había respondido a la voz del señor lazaro necesitaba ayuda para liberarse de la ropa de ser cultura esto es como ser salvo responder al espiritual santo y necesitan ayuda para liberarse y inminación de las cosas que nos han atado el señor no esperaba que lazaro fuera capaz de hacer el aflojamiento por sí mismo y así como hay cosas y nuestros filas como pobres creyentes que no estamos listos para ser por nosotros mismos y el señor enviará a otros a ayudarnos sin sin embargo dado que es un gran presión para el padre dar los llaves y reinos junto con esos regalos dones junto con esos dones viene la responsabilidad y el entrenamiento no le dar permiso a un niño para conducir su automóvil hace que esté listo y ha entendido un entrenamiento adecuado sin embargo en algún momento en el tiempo que se encararía de que el niño sería capaz de poder conducir el coche por su cuenta ya que queremos que sean capaces de hacer cosas de adultos con su vida y no seguir siendo un niño para siempre no le das un biciclete de dos rudas a un niño de tres años ellos no están listos eventualmente a medida que crecen estarán listos para un bicicleta más grande pero habrá rudas de entrenamiento unidas a ella y un día vienen las rudas de entrenamiento de espera que el niño puede viajar solo y el señor y así con nosotros un día el señor quitará las rudas de entrenamiento de nuestra bicicleta de niño grande y esperará que gobernemos y rendimos en el reino como regla apropiada punto cuatro santiago cuatro siete santiago cuatro siete dice tú someteos por lo tanto a Dios tú resiste al diablo y curar de ti nos han otorgado la autoridad del reino y se espera que actuemos en consecuencia tenemos todo lo que necesitamos para administrar los asuntos del reino de Dios en la tierra incluso tenemos un conjunto explícito de instrucciones y direcciones a seguir junto con el conocimiento de cuáles serán los resultados y los resultados del uso apropiado de esta actualidad incluso se nos dice cómo comportarse y qué hacer cuando los matones aparecen punto cinco qué son las matones qué son nuestros matones 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 pueden ser nuestros viejos amigos que intentan hacer que hagamos las cosas que solíamos hacer o ir a los lugares a los que solíamos ir pensar de la manera en que solíamos pensar o pueden ser enemigos espirituales un un problema cuando estábamos cristianos nuevos se fue nuestros amigos viejos porque siempre dicen ven por acá ven por acá tú no solamente tú no se reza es es lo mismo primero 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 dice seis solos estate atento porque en nuestro adversario el diablo como león regiante anda el rey y y buscando a quien devoraba cuando un león regalbandeja en busca de presas o comida generalmente es muy silencioso y silioso al respecto por lo que puede correr y atacar a la presa cuando envejecen y cierren los dientes y no pueden correr tan rápido o tan lejos como la hicieron una vez le requirirán para aterrorizar a su presa sin embargo todo lo que tienen que ser sus presas es huir para estar a salvo del león viejo y rugiente si sus presas se dan engañar de este truco la presa se congelará con miedo y caerá víctima del viejo león satanás satanás camina como un león requiriente no es un león es como un león pero no tiene poder contra la palabra de dios su única arma es causar miedo el sonido de su voz para detener al creyente él es un matón matéo 12 14 3 hasta 14 5 dice cuando el espíritu inmundo sale de hombre anda por lugares secos buscando reposo y no encuentra ninguno luego dice volvete a mi casa desde donde salí y cuando regresa allí la encuentra vacía para ir allí abandonada luego va y se lleva consigo a otros siete espíritus más malvados que él y entran y habitan allí y el último estado de ese hombre es peor que el número en este punto es en este punto que se espera que comencemos a actuar como si creyéramos lo que el señor no ha dicho y ha hecho por nosotros el señor no inviará a otros a pelear nuestra lucha por nosotros porque él espera que nosotros creyéramos su palabra Santiago 4 versículo 7 dice tú son ateos por lo tanto adiós usted resiste al diablo no voará de vosotros no dice tu pasto no dice tu mamá tu papá dice tú es tu durdón es tu responsabilidad si hubiera un matón del mestradario que estaba mostrando a tu hijo especialmente cuando tú el padre no estabas set para proteger a tu hijo que querías hacer algo al estar podrías ir a hablar como padres del matón pero eso generalmente no funciona podrías hablar directamente con el matón pero cuando genera el matón lo ve como su adicción de que tu hijo es débil y el acoso empeora aún más tú podrías enflenar a tu hijo en todas las artes marciales y técnicas de defensa personal disponibles pero en algún momento tú sabes que le corresponde a tu hijo enfrentarse al matón la primera vez que tu hijo resiste el agresor el agresor se no lo vuelve para vengarse de tu hijo y para restablecerlo como matón es posible que tu hijo tenga que ser aún más fuerte contra el agresor el matón puede pensar que tu hijo tuvo su fuerte la primera vez y poder demostrar que él el matón es más fuerte que tu hijo de esta vez tu hijo realmente no queda al matón con su entramiento de africanza y el matón se escapa y no regresa por mucho tiempo cuanto cuanto más regrese el matón y más fuerte se envolverá tu hijo para defenderse menos el matón vendrá en algún momento tu hijo puede decir algo como vuelve aquí matón todavía no he terminado contido quieres más quieres poquito más pero incluso si el matón regresa con siete matones más grandes tu hijo ha tenido suficiente entrenamiento y experiencia y es capaz de protegerse y defenderse de los matones y finalmente dejan de dar la vuelta esto es cierto para los matones físicos matones demoníacas viejos amigos y viejos hábitos viejas formas de cansar y viejas formas de vivir el señor espera no el señor requiere que defendamos nuestra postura y ejercer nuestra autoridad espiritual legítima en el reino tenemos llaves tenemos permisos tenemos inspecciones tenemos poder ya no somos como las atadas por la ropa de la tumba somos sobre el eterno terreno y actuamos bien consecuencias ya sabes lo que el señor te ha dicho y cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios para tu vida es tu madrón cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios para tu vida es un madrón Juan 8 36 dice Juan 8 si a mi hijo os liberaré seré verdaderamente libres pero a los madrónes no les gustará porque ya no les temás y no puedan aterrizarlos como antes Santiago 4 7 dice tú someteos pues a Dios tu palabra señor es lo que voy a creer no la palabra de las mentones tu palabra voy a creer señor cuando Dios te pone en una posición él espera que cumplas esa posición él tendrá el poder la autoridad y la fuerza y la fuerza junto con cualquier otra cosa que sea necesaria para que puedas ejercer todos los deberes de esa posición pregunto para nosotros hay matones en tu vida el enemigo está tratando de atacar a tu familia a tus hijos a tus finanzas tu salud eres como las y necesitas alguien que te ayude a salir de la boca de tumba o tal vez eres como un niño que sigues siendo molestado por el ratón del vecindario y necesita algunas lesiones sobre cómo defenderse entonces en un momento vamos a abrir este altar y tendremos el honor y la bendición de orar con ustedes si esta palabra fue hecha para ti si esta palabra te ha conmovido si sientes que quieres más con señor en tu vida en un momento te daremos que de des orar si quieres orar levanta tus manos si hay si habitones en tu vida habitones en tu más tres cuatro cinco dos dos cinco cuando tu matone tiene un barris con sangre el matone se fue tú sabes que cuando mi esposa mi esposa Diana Diana yo orando aquí es importante que tú cierres los ojos y abre tu corazón por el señor y yo 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 oro a veces en inglés o en inglés o siempre con mi 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 le lo igual y lo mi esposa le son yo llaman y señor en el nombre de de Señor, en este momento plenitamos todas nuestras santaluras, Dios de la gloria, todos nuestros matrones, Señor. Nos aceptamos aquí porque solamente Tú nos puedes liberar, Dios de la gloria, porque solamente Tú, Señor, verás las dificultades que nosotros tenemos, Señor. Nos hacemos libres, Señor, y entregamos estos matrones de nuestros manos, Señor, y entregamos esto que nos está haciendo daño, estas santaduras, Padre de la gloria. Mira, Señor, estos enemigos que están tras nosotros, Señor, que quieren llevarnos al viejo hombre, Padre de la gloria, no lo permita, Señor, no lo permita, Señor. Padre Santo, levantamos nuestras manos a Ti, de Dios, de dónde vendrá mi socorro, nuestro socorro vendrá el Señor del cielo, Señor. Y entregamos para nosotros, lluvia de bendiciones, Padre de la gloria, pero hagamos nuestras manos a Ti, señores de diálogo que creemos, Padre de la gloria, Señor. Y entregamos nuestro hijo adentro de don, Padre de la gloria, pero a ti, señores de juzgar la gloria, no lo permita, no lo permita, sino ha salvo, y que señores de diálogo que creemos, Elements de dreams son mil. hermanos, con todos los hermanos que se preparan, y con la plena convicción de que tú hagas, Señor, tú trabajarás para nosotros, tú recuperarás, Señor, al cajillo y al león, 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 y nosotros, Señor, tenemos las llaves, eso que tú nos has enseñado, Señor, y a salvo, Señor, a la bendición, a todos ellos, a todos ellos, a todos ellos, a todos ellos, Señor, pero también, Señor, como tu palabra lo dice, dos alzados, Señor, las llaves para desatar, para ofrir, Señor, esas fuerzas de bendición de Jesús, desatamos, Padre, y casa, en el nombre de Jesús, esas fuerzas, Señor, y que restan todas las bendiciones, Señor, sobre tus hijos, porque este es el reino, Señor, que es el reino, Señor, que es el reino, es aquí el reino, Señor, Padre de la gloria, es aquí el reino que necesitamos, Señor, bendicen, Señor, a todos los hermanos, Padre de la gloria, que necesitamos, Señor, con multitud de restricciones derramadas sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los hijos, Padre de la gloria, enjuven sus lágrimas, Señor, y que es el corazón, y Padre, llanto, mira toda la roquilla, adotada, en el nombre, consagrado a ti, Señor, y ahora, Padre, trato, en obediencia, Padre, saco, entregamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, también es un deseo, Señor, que está muy dentro de nosotros, que solamente tú los conoces, Señor, los entregamos a ti, los hacemos libres, Padre de la gloria, para que vengan estas bendiciones, Señor, para que vengan a multitud, Señor, a esta en tu casa, Señor, porque también la iglesia necesita ser liberada, Padre de la gloria, te lo pedimos en el propio poder, bendición, Señor, bendición para tu pueblo, bendición está en tu pueblo, Señor, que es aquí, es donde te necesitamos, es ahora donde necesitamos, Señor, es ahora, Señor, donde necesitamos abrir las puertas, Señor, es ahora donde necesitamos cerrarle las puertas al enemigo, Señor, y decir no más, decir no más, decir basta, decir basta, Señor, porque tenemos la autoridad que en el nombre de Jesús, Señor, de la gloria, gracias a Dios, deseamos sufrir, Señor, poderoso, Señor, porque tú lo haces perfecto, Señor, porque tú eres la necesidad, Señor, y buscas el momento perfecto, Señor, para sanar, para rezar, para obedecer, en el nombre poderoso, de Jesús, gracias, Dios amado, gracias, Dios libre, gracias, Dios libre, porque estuviste este momento para tu pueblo, Señor, para tus hijos, Señor, porque tenemos valores en nuestras vidas, Señor, y en el nombre de Dios, nos vamos, y nos echamos fuera de nuestra vida, de nuestras casas, Señor, de nuestras leyes, de nuestro entorno, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, por el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, gracias, amén. Gracias.